que necesito mejorar la metodología de mis ventas. ¿Cómo haré? No te preocupes, ahora lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 12 de diciembre del 2018, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas, un tema muy interesante y es que vamos a ver cuáles son esas metodologías de ventas, tanto tradicionales como las modernas, que podemos ir implementando en nuestro negocio. En todo caso, vamos a irlas enumerando de manera rápida. Y bueno, vamos a recordar que tenemos el método AIDA, que fue lanzado a finales del siglo XIX por el señor Elías Elmo Lewis. Y bueno, viene del acrónimo de atención, interés, demostración, deseo doble D y acción. Vamos a ver rapidito de qué trata. Atención, es decir, capturar la atención de tu cliente dentro de uno a cinco segundos. Estas pueden ser de diferentes formas, ya sea por teléfono, cara a cara. Interés, la I de interés. Presentar al cliente todos los beneficios que tu producto o servicio brinda al cliente. Y para ello, en esta fase, debemos presentar empatía hacia el cliente, desarrollar esa empatía. Vamos por la siguiente, D, deseo. Quiere decir, generar deseo a través de, obviamente, escuchar al cliente, saber cuáles son esas necesidades y indicarle que, obviamente, con esos beneficios que solo nuestro producto, nuestro servicio, van a poder cumplir y satisfacer esos deseos que tiene el cliente. Obviamente, por eso entramos a la otra, que es acción. Acción, convertir al cliente potencial en un cliente real. Es decir, ya se dio la venta. Otro método que tenemos es el método SPIR, S-P-I-R, igual viene de las siglas situación, problema, implicación y resolución. Este fue desarrollado por Rank Ceros en 1990. Y, obviamente, la situación quiere hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que está pasando en el mercado. Obviamente, identificar sus necesidades. Vamos con la siguiente, problema. Identificar los problemas no resueltos dentro del mercado. Habrán situaciones, necesidades sin solventar, sin resolver. Vamos con la siguiente, implicación, impacto del problema sobre el cliente. Cómo esas necesidades no resueltas impactan sobre la vida, sobre, o impiden ciertas cosas, o generan malestar sobre el cliente. Y vamos con la última, resolución. Ahí es cuando entramos nosotros a solucionar esa necesidad a través de nuestros productos y o servicios. Otro método que tenemos es el AICDC. Viene de atención, interés, convicción, deseo y cierre. Obviamente, fue publicado por el libro Las 5 reglas grandes de las ventas de Percy Wheaton en 1974. Es un método muy parecido a la ida. Incluso sus siglas son muy parecidas. Vamos a ver otro método. Es el método SPIN. Cuyos es igual las siglas de sus conceptos de S de situación, P de problema, I de implicación y necesidad. Muy parecido al método SPIR. Estos serían los métodos tradicionales lanzados hace un siglo atrás, en el siglo XX. Ahora tenemos el método de las neuroventas. Esa manera de, a través de utilizar las neurociencias, la neurolingüística, de saber cómo funciona el cerebro, de poder hablarle al cerebro a través de las emociones, de justificar su compra a través de hablarle al cerebro racional. En fin, todo ese detalle de las neuroventas lo tienes en otro video aquí en el canal. En todo caso, aquí están planteadas las metodologías que tú puedes utilizar para implementar tus estrategias de ventas ganadoras y puedas ir incrementando esas ventas de manera efectiva. Hasta aquí el video de hoy. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Ya estamos en muchas plataformas, en iVoox, en Spotify. Dale el corazoncito verde. Estamos en iVoox, en iTunes, en Google Podcast. En fin, solo busca Madres Emprendedoras de Katia Man, su servidora. Y también a que visiten katiaman.com, donde a través del formulario de contactar pueden votar por los principales cursos que estamos sacando en marketing y ventas para ver cuál sale primero en este membership site dedicado a Madres Emprendedoras. Si les gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Y nos vemos este próximo viernes en otro video más del segmento de Madres Versus Emprendedoras. Chao.